Hola amigos, nosotros somos Eterna Lucro Somos una asociación sin ánimo de lucro, dedicada principalmente a la cultura y el deporte y la seguridad Nosotros para poder crear una asociación en condiciones económicas desfavorables, nos tomamos la tarea de hacer un estudio de mercadeo para analizar nuestras ventajas y desventajas De un comercio versátil Tomando en cuenta nuestro pliego de oportunidades, y los analizamos en puntos a favor y puntos en contra También realizamos un barrio de terreno, el cual consistió en llegar hasta los hogares, transmitiendo nuestro proyecto como forma de alternativa para reformar aspectos importantes de la sociedad Y logramos estudiar este tipo de sociedad, saber cuáles eran sus necesidades, metas y fortalezas, fortalezas de las cuales ellos están llenos Entonces Entonces nos encontramos con el conflicto Una sociedad que se refugió en los rincones de la supervivencia Y aprendió a defenderse como sea Y es desde allí donde nace un hijo llamado Eterna Luna Dispuesto a sensibilizar y a tocar los corazones Con muestras de paz Y afortunadamente la población nos dio su respaldo Era el mismo corazón de la luna, dispuesto a palpitar día a día Sin importar los contratiempos ni los opositores Y en ese momento me habían dado un arma para defenderme y luchar Era el comienzo de la estructuración, de la mirada digna y de los niños reír y cantar Así que me enfoqué mejor Tomé todas las herramientas que ya había conseguido Y en un proceso de realimentación me vi en la tarea de rediseñar todo Porque las desventajas que encontré en mi diseño Eran las mismas desventajas y faltas de oportunidades de esta población en cuestión Entonces realicé una estructura idónea Y la organizamos como una pirámide y en capas Esta pirámide contiene el diseño original de la asociación Eterna Luna Conformada y estructurada por cinco capas Hace que nuestra organización sea indestructible La primera capa es la presidencia La segunda capa es recurso lógico La tercera capa es recurso físico La cuarta capa es recurso humano La quinta capa y la más importante para nosotros Es la ley y el orden Presidencia Está conformada por Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero y revisor fiscal Veedores y otros El núcleo primordial Tienen la difícil tarea de proteger los recursos de la asociación Eterna Luna Recurso lógico Diseño de Eterna Luna destinada a trabajar 60 años Por la sociedad colombiana Y vender su modalidad de proyecto al mundo Un software diseñado para procesar una base de datos Que contenga toda la información de los asociados Vinculados a proyectos Eterna Luna Difusión en redes sociales y páginas web Diseño de la estructura ideológica y política Eterna Luna Diseño de la seguridad y orden público En territorio Eterna Luna Realimentación Recurso físico Polideportivos Salones comunales Areas comunes Parques Puestos de vigilancia Puntos de tensión Computadores Cámaras Elementos deportivos Sonido y Luces Proyector de cine Televisión Antena satelital y antena radial Transmisores Receptores Radios Materiales Uniformes y otros Recurso humano Personal de seguridad Generadores de proyectos Instructores Asociados Beneficiarios y seguidores Y otros Ley y orden Este diseño requiere de su total y apropiado aprobación Provisionamiento para su imagen corporativa Sustentado En pedir ayudas y apoyo a Colombia y al mundo entero Para cumplir con todos los requerimientos y trabajar al 100% para la sociedad A virar el surgimiento cultural y económico Así es como está constituida la asociación sin ánimo de lucro Eterna Luna Una asociación destinada y en la búsqueda fundamental para cambiar el país Estamos ubicados en Colombia Cundinamarca Específicamente en Soacha Barrio Quintanares y Cazuca En la dirección calle Quinta Número 5B10 Manzana 29 Casa 23 Conjunto Residencial Quintanares Las personas interesadas en ayudarnos económicamente y con cualquier clase de ayuda vinculada al diseño Eterna Luna Enviar a la dirección calle Quinta Número 5B10 Manzana 29 Casa 23 Quintanares O contactarnos en la página web en Facebook Eterna Luna A las personas interesadas en crear proyectos o ser partícipe de ellos Comunicarnos a la dirección calle Quinta 5B10 Manzana 29 Casa 22 Quintanares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.